Hola, estamos con José Tomás Barahona de Universidad Católica. José Tomás, ¿cómo se siente el triunfo hoy día? Fue más o menos especial, porque ganarlo a la última pelota, después de ir empatado tanto rato, partimos arriba más encima. Después estuve mucho rato abajo, fue unida y vuelta y sabíamos que teníamos eso, pero yo creo que es más satisfactorio ganarlo así. Sabemos que todavía nos queda un partido importante, muy difícil, así que todavía con tranquilidad. ¿Cuánto es el próximo partido y dónde se juega? Próximo sábado jugamos con Sport allá en Viña. Ajá, perfecto. ¿Y cómo se están preparando para ese partido? Desde el día ya. Más que nada el tema mental, porque está muy peleado el campeonato, si uno perdía este partido podía quedar en segunda edición y si lo ganaba podía meterse a semifinales, entonces es tan peleado que al final hay que ir a ganar. Perfecto. Y pasando a temas más personales, ¿qué es lo que más te gusta a ti del rugby? Más que nada, o sea, yo juego rugby porque es en la Católica, es mi club donde están mis amigos, donde ha estado mi familia, juego con mi hermano, mi papá juega acá. Al final, si yo no jugara a la Católica, quizás no jugaría rugby, entonces creo que eso es el club lo que importa. Ya, muchas gracias José Tomás. Chao, gracias a usted. Dale.